La verdad que es que estoy encantada de participar, de que mi primer acto como concejala haya sido en un evento como este. Me ha sorprendido gratamente la creatividad de estos niños y estoy encantada que desde el ayuntamiento se impulsen este tipo de eventos. Me parece una muy buena experiencia, yo no me esperaba ganar, lo hice pensando en mi maestro en el que me inspiró el trabajo y me parece una experiencia muy gratificante. Yo hablé sobre mi profesora que era Marisol y escribí todas las cosas que se me ocurrieron de ella. He hecho una poesía sobre todo lo bueno que tiene ella y que todos la queremos mucho. Realmente el premio yo creo que no es tanto a mi labor, que bueno, tampoco hay que quitarme méritos, pero más que nada es a la labor a todo el Colegio Gerardo Diego, en el que trabajan un montón de maestros desde infantil de tres años hasta sexto, con doce. Entonces es el fruto, es una niña de sexto, de doce años del año pasado, del curso pasado, es el fruto de toda la labor de todos los profes. Esa figura tan sumamente valiosa que nos acompaña desde bien temprana edad y que todo el mundo, todos tenemos un recuerdo de nuestro profesor y que nos acompaña siempre y en fin, hay que poner en valor esta figura tan importante en nuestra vida. Yo conocí a Antonio en Quinto y desgraciadamente se tuvo que ir a otro colegio más cercano a su ciudad, en Toledo, por lo que solo nos dio clase un año y me marcó porque no solo nos explicaba lo que entraba memorísticamente en el contenido del libro de texto, sino los valores de la vida, la amistad. Ha ganado una alumna mía, mi alumna de origen marroquí, Ismen Arruch, y me parece fantástico porque es una alumna que se ha integrado muy bien y ha descrito en su trabajo la ayuda de la maestra que la ayudó a integrarse con sus compañeras de colegio cuando vino a España. Ha habido más de 420 trabajos presentados de cinco centros con siete finalistas y tres ganadores. Ha habido varias disciplinas en narrativa, poesía y dibujo. Muy contenta, muy contenta por ella sobre todo porque es una niña muy maja y se lo merece. ¡Gracias!